El triptófano es un aminoácido esencial que desempeña un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, el sueño, el estrés y la ansiedad. A continuación, presento beneficios de tomar triptófano, respaldados por evidencia científica. Comenzamos por la regulación del estado de ánimo. El triptófano es un precursor de la serotonina, un neurotransmisor asociado con la sensación de bienestar y felicidad. Por lo tanto, tomar triptófano puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir los síntomas de la depresión. Mejora del sueño. La serotonina también es convertida en melatonina, una hormona que regula el ciclo sueño-vigilia. Por lo tanto, el triptófano puede ayudar a mejorar la calidad del sueño y tratar el insomnio. Reducción del estrés y la ansiedad. Al aumentar los niveles de serotonina en el cerebro, el triptófano puede ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad, promoviendo la sensación de calma y bienestar. Control del apetito. La serotonina también desempeña un papel en la regulación del apetito, por lo que tomar triptófano puede ayudar a controlar los antojos y promover la pérdida de peso. Mejora de la salud mental. Diversos estudios han demostrado que el triptófano puede tener efectos positivos en trastornos mentales como el trastorno obsesivo compulsivo y la ansiedad generalizada. Reducción de los síntomas del síndrome premenstrual. Al regular los niveles de serotonina, el triptófano puede ayudar a reducir los síntomas físicos y emocionales asociados con el síntomas del síndrome premenstrual, como la irritabilidad, la hinchazón y la fatiga. Apoyo al tratamiento de la migraña. Algunos estudios sugieren que el triptófano puede ayudar a reducir la frecuencia y la gravedad de las migrañas, posiblemente debido a su papel en la regulación de la serotonina. Promoción de la salud cardiovascular. El triptófano es un precursor del óxido nítrico, una molécula que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación, lo que puede tener beneficios para la salud del corazón. Reducción de los síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Algunos estudios sugieren que el triptófano puede tener efectos positivos en la concentración y el comportamiento en niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Apoyo al sistema inmunológico. El triptófano es necesario para la síntesis de proteínas involucradas en la función inmunológica, por lo que su deficiencia puede debilitar el sistema inmunológico. Mejora de la salud intestinal. El triptófano es un precursor de la niacina o vitamina B3, que desempeña un papel crucial en la salud intestinal y el metabolismo de los nutrientes. Reducción del dolor crónico. Al modular la actividad de los neurotransmisores en el cerebro, el triptófano puede ayudar a reducir la percepción del dolor en personas con condiciones crónicas como la fibromialgia. Apoyo a la salud ósea. Algunos estudios sugieren que el triptófano puede desempeñar un papel en la formación y mantenimiento de huesos sanos, aunque se necesita más investigación en este área. Mejora de la cognición. La serotonina desempeña un papel en la función cognitiva, por lo que el triptófano puede tener efectos positivos en la memoria, el aprendizaje y otras funciones mentales. Reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Algunos estudios sugieren que el triptófano y sus metabolitos pueden tener efectos protectores contra enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Apoyo a la salud ocular. El triptófano es necesario para la síntesis de la niacina, que desempeña un papel importante en la salud ocular y la prevención de enfermedades como la catarata. Reducción del riesgo de diabetes tipo 2. Al mejorar la sensibilidad a la insulina y promover un metabolismo saludable de la glucosa, el triptófano puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Mejora de la salud de la piel. La serotonina y otros metabolitos del triptófano tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden beneficiar la salud de la piel. Reducción del riesgo de enfermedades inflamatorias. Al modular la respuesta inflamatoria del cuerpo, el triptófano puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide. Apoyo a la salud pulmonar. Algunos estudios sugieren que el triptófano puede tener efectos protectores contra enfermedades pulmonares como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Reducción del riesgo de cáncer. Algunos estudios preliminares sugieren que el triptófano y sus metabolitos pueden tener efectos protectores contra ciertos tipos de cáncer, aunque se necesita más investigación en este área. Apoyo a la salud hepática. El triptófano es necesario para la síntesis de proteínas involucradas en la desintoxicación y el metabolismo hepático, lo que puede beneficiar la salud del hígado. Reducción del riesgo de enfermedades autoinmunes. Al modular la función inmunológica, el triptófano puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades autoinmunes como el lupus y la enfermedad de crón. Apoyo a la salud renal. Algunos estudios sugieren que el triptófano puede tener efectos protectores contra enfermedades renales como la nefropatía diabética. Reducción del riesgo de trastornos del espectro autista. Algunos estudios sugieren que el triptófano puede tener efectos positivos en los síntomas del autismo y otros trastornos del espectro autista. Apoyo a la salud reproductiva. El triptófano es necesario para la síntesis de hormonas reproductivas como la melatonina y el estrógeno, lo que puede beneficiar la salud reproductiva. Reducción del riesgo de trastornos del estado de ánimo en mujeres embarazadas. Al regular los niveles de serotonina, el triptófano puede ayudar a reducir el riesgo de depresión posparto y otros trastornos del estado de ánimo durante el embarazo. Apoyo a la salud infantil. El triptófano es crucial para el desarrollo cerebral y emocional en niños, por lo que su deficiencia puede tener efectos negativos en la salud infantil. Reducción del riesgo de trastornos del comportamiento alimentario. Al regular los niveles de serotonina, el triptófano puede ayudar a reducir el riesgo de trastornos alimentarios como la bulimia y la anorexia nerviosa. Apoyo a la salud materna durante la lactancia. El triptófano es necesario para la síntesis de leche materna rica en nutrientes y compuestos bioactivos beneficiosos para el desarrollo infantil. Reducción del riesgo de trastornos del sueño en niños. Al mejorar los niveles de melatonina, el triptófano puede ayudar a reducir el riesgo de trastornos del sueño como el insomnio infantil. Apoyo a la salud del adolescente. El triptófano es crucial para regular los cambios hormonales y emocionales durante la adolescencia, por lo que su deficiencia puede afectar negativamente la salud del adolescente. Reducción del riesgo de trastornos psiquiátricos en adultos mayores. Al mantener niveles adecuados de serotonina, el triptófano puede ayudar a reducir el riesgo de trastornos psiquiátricos como la depresión y la ansiedad en adultos mayores. Apoyo a la salud sexual. La serotonina desempeña un papel en la libido y la función sexual, por lo que el triptófano puede tener efectos positivos en la salud sexual. Reducción del riesgo de trastornos del comportamiento en mascotas. Al regular los niveles de serotonina, el triptófano puede ayudar a reducir el riesgo de trastornos del comportamiento en mascotas como la ansiedad por separación. Apoyo a una recuperación más rápida después del ejercicio. El triptófano es necesario para la síntesis proteica muscular y para regular los niveles de energía durante y después del ejercicio físico. Reducción del riesgo de trastornos neuropsiquiátricos en animales de granja. Al regular los niveles de serotonina, el triptófano puede ayudar a reducir el riesgo de trastornos neuropsiquiátricos en animales como cerdos y aves. Apoyo a una piel sana en mascotas. La serotonina y otros metabolitos del triptófano tienen efectos positivos en la salud cutánea en mascotas, promoviendo una piel sana y un pelaje brillante. Reducción del estrés en animales domésticos. Al aumentar los niveles de serotonina, el triptófano puede ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad en animales domésticos como perros y gatos. Apoyo a una digestión saludable en animales exóticos. El triptófano es crucial para mantener una flora intestinal equilibrada en animales exóticos como reptiles y aves, promoviendo una digestión saludable. Reducción del riesgo de comportamientos estereotipados en animales cautivos. Al regular los niveles de serotonina, el triptófano puede ayudar a reducir el riesgo de comportamientos estereotipados en animales cautivos como primates y felinos. Apoyo al bienestar emocional en animales rescatados. El triptófano puede ayudar a promover un estado emocional más equilibrado en animales rescatados o maltratados, facilitando su rehabilitación emocional. Reducción del estrés durante procedimientos veterinarios. Al aumentar los niveles de serotonina, el triptófano puede ayudar a reducir el estrés asociado con procedimientos veterinarios como exámenes físicos o vacunaciones. Apoyo a una recuperación más rápida después de cirugías veterinarias. El triptófano puede ayudar a promover una recuperación más rápida después de cirugías veterinarias al favorecer un estado emocional más estable y una mejor respuesta inmunológica. Mejora general del bienestar físico y emocional. Tomar triptófano puede contribuir a mejorar tanto el bienestar físico como emocional, promoviendo una vida más equilibrada y satisfactoria. En resumen, tomar suplementos de triptófano puede ofrecer una amplia gama de beneficios para la salud física y emocional, respaldados por evidencia científica. Sin embargo, es importante consultar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier régimen de suplementación para determinar las dosis adecuadas y evitar interacciones con otros medicamentos o condiciones médicas preexistentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!